Estamos aquí de un nuevo video Vamos a empezar en el segundo ¿Qué es esto? No, no hay arma Parecía caer en la arma No salta A ver Salta Salta No quiere Sí mismo acabo de despertar Son como las Siete ¡Uy! Estuvo rica Siga Estuvo rica Estuvo rica Estuvo rica Estuvo rica Estuvo rica Continuamos. Vamos a sentarme a ver el vídeo. No, 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 no. El vivo es. No, 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 no. No. No, 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 no. No entiendo. Ya no podemos, pues, que animados. Vamos a ver si puedo cambiar de arma. Mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué raro. No sé qué raro. No sé qué raro. Sí, los veo. Si le ha apuntado, si le tiro a esa casa y todo, muy chido. No. Ahí. Me vio, me vio. Me maté. Oh, my God. No sé qué raro. No sé qué raro. No sé qué raro. No sé qué raro. Me vio. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡No, Charles! ¡No, Charles! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Último intento para terminar este video Esta vez Esta vez Esta vez Y vamos a ver Que nos dé Ya Esta Y dejarme esta pistola Lista ¡Peludos! Vamos a entrar a esta casa Está bien Un ruido Otra vez Este es el que Vea, 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 vea Ok Pero 3 2 2 3 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.